SonLosGrandes.com ¡Chinguen a su madre! Cuatro pisos, ochenta y ocho escalones, más un nivel de 22, 23 metros, todo en 28 segundos con 73 centésimas. Nada mal para alguien de mi edad, ¿no? Y eso que me paso diez horas ahí aplastado en el taxi, la rayita, no hombre, desapareció, ya no existe. La pura vida, tu puta madre. ¿Qué me está hablando a mí? Le ruego que me disculpe, no lo hago a ver. No, si le acaba de decir puta a mi jefecita sin decir ni agua va, a usted nunca le han roto el hocico, ¿verdad? Le vuelvo a pedir que me disculpe, tengo el síndrome de Tourette. ¿Síndrome de qué? ¡El síndrome de Tourette! Le juro que no puedo evitar lanzar insultos y gestos o seros a la gente. La culpa no es del todo mía, se me escapan por la boca sin control. No, 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 no. Le juro que me paso desde los once y tengo cuarenta y nueve. Tengo décadas yendo con los médicos, pero parece que esta enfermedad no tiene cura. Bueno, sí, 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 sí tiene si se atiende a tiempo, claro, pero a mi edad... Yo lo único que quiero es que chigues a tu madre. No, pero... Pero discúlpeme, por favor. Ya, discúlpeme usted, a mí no sabía que estaba tan enfermito. No, 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 no se preocupe. Esto me pasa siempre. Ha de ser muy difícil vivir así. Pues fácil lo es, aunque uno se acostumbra con el tiempo. Vete a la verga. ¡Ay, perdón! Perdón, estoy en medio de una crisis. Sí, sí, ya me di cuenta. Por eso es que pedí una cita con el doctor Cooper. Parece que es uno de los mejores especialistas del mundo. No, no de los mejores. El mejor, según mi doctor. Yo llevo esperando esta cita hace trece meses y medio. ¡Trece meses y medio! ¿Cuatrocientos diez días? ¡Nueve mil ochocientos cuarenta horas! ¡Quinientos noventa mil minutos! ¡Treinta y dos millones doscientos veinticuatro mil segundos! ¿Se da cuenta? Sí, dicen que no vuelve a ver un mismo paciente dos veces. Eso también me lo dijo mi doctor. Que en una sesión desbloquea lo que haya que desbloquear. En mi caso, yo solo espero que pueda reducir mis compulsiones, porque eso de curarme... No, 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 no. ¿Cuánto lo siento? Me llamo Alfredo. Camilo. ¡Mucho gusto, Camilo! ¡Ay, perdón! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! Bueno, ¿y por las noches? ¿Por las noches qué? Que sí, por las noches también le viene esto de... ¡No, que la chingada, que tú, que yo! No, afortunadamente por las noches duermo. Por eso, pero me refiero a si cuando usted duerme, sueña con groserías. Ah, no, en mis sueños... Ajá, soy educadísimo. ¿Y cuántas veces al día le pasa esto, eh? No sé, nunca las he contado. ¿Qué? ¿Nunca las he contado? No. ¿Por qué no empezamos a contar? Dice usted que tiene 49 años, si esto le pasa desde los 18, o sea, lleva 38 años con esta enfermedad. Sí. Pues vamos sacando las cuentas. Mire, lleva seis espalmos en los últimos cinco minutos, lo que hace es a 32 de la hora. Que si eso lo multiplicamos por 16, porque no quiero tocar sus ocho horas de sueño, da un total de... 1.152 insultos al día. Que si eso lo multiplicamos por 24 horas, que son las horas que tiene un día, da más bien... Sí, 30 días. Da un total de... 420.000, 480 insultos a la semana. Es que he visto de esa... No, y ya para treinar, si eso lo multiplicamos por 38, que son los años que usted lleva con esta enfermedad, da un total de... 15.277.600 insultos y gestos obscenos. Aproximadamente. Exactamente. Puto, 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 puto Dámelo en... Atención al cliente. Yo desde niño siempre quise ser imbécil. No, no, no. Quería conducir un noticiero, dar las noticias. Los eventos más importantes del día, pero con mi problema, pues, no. Sí, no, como que no me lo imagino diciendo, bonita familia, y en otras noticias, ¡pendejo el que me crea! Y no, por eso es que decidí dedicarme una actividad más en solitario. Monté una editorial, ya después la vendí. Y desde entonces estoy jubilado. ¿Y usted? Taxista. De mi propio taxi. Hace unos años me saqué la lotería, compré cinco taxis, tengo cuatro güeyes trabajando para mí, yo trabajo el mío cuando se me da la gana, la paso bien. Sí, pero no. No, no me refiero a eso, me refiero... ¿Por qué vino a ver al doctor Cooper? Ah, no, mi mujer. Que siente que estoy un poco complicado con los números. ¿Sí? Sí. No me había dado cuenta. No, porque yo controlo perfectamente este trastorno obsesivo compulsivo. Tom, como le llaman, ella la pasa fatal, pero yo me la paso chingón. Es que cuento todo, calculo todo, todo el tiempo, pero ella sufre y sabe que le entiendo. Es que en cuanto se pone una blusa, en cuanto se viste, yo le conté la blusa, el brasier, la falda y los zapatos. Fíjese que ese defecto suyo, si es que lo es, lo convierte en alguien brillante. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pues porque hace cuentas, se putiza. Ay, no, perdón. Este, rápidamente quise decir... Ya, tranquilo. Hace rato como que sí te quería romper el hocico. Pero ahorita ya me estoy acostumbrando. Sí, yo también. ¿Y es casado? No. Estuve a punto una vez, pero no se pudo. Esmeralda se llamaba. Se arrepintió dos días antes de la boda y le entiendo. Imagínese el día de la boda yo decirle al padre, padre, sí, acepto, si me acepta esa. Igual hubiera estado increíble. Sí, pero no era fácil para ella ni para sus familiares. No. Y sobre todo porque habíamos pensado en tener hijos, pero... ¿Quién quiere tener un papá así, no? Usted tiene hijos. Uno más uno, dos. ¿Sabes cómo te hubiera podido engendrar millones para hacer un buen número? No, es que potencialmente sí se puede. Sí. A huevo que se puede. ¿Usted sabe cuántos espermatozoides expulsa un hombre en cada eyaculación? Métetelo para el culo. O por donde se los quiera meter. Ándale, dígame una cifra. Le doy un rango de 10 millones para que se equivoque. 11. 60 millones por mililitro. Y pensando que un hombre expulsa entre 2 y 5 mililitros, nos estamos hablando de entre 120 y 300 millones de espermatozoides en cada eyaculación. Imagínese. El genocidio en cada chaquetita. No. Mejor vamos a cambiar de tema porque... Cambiamos de tema. Yo soy taxista, le manejo todos los temas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Es nada más por los microbios. Disculpe, ¿sabe usted dónde queda el baño? Ahí es donde dice baño. ¡Hija de puta! Justo eso es lo que pensé. Sí, sí. Es que es igual a mi mujer. Si no encuentra todo limpio, se pone peor que Carrie. El otro día me la llevé a un hotel, se puso a atender las camas. Sí. Me da pavor llevármela a comer y que se meta a lavar los platos. Y que sé que esa manía de limpiarlo todo también es un toque. Sí, ¿verdad? Sí, de tantos años que voy con los médicos, tengo mucha información. Esta última la saqué de internet ahorita. Rituales de limpieza, pero ya le doy el término específico. Ah, no, pero dice porque ya regresó la maestra limpia. Disculpen, ¿saben algo del doctor? No, señora, también estamos esperando. Hace 708 segundos, exactamente. El término exacto es... ¡Hija de la chingada! Perdón. Ay, no sé, yo creo que el problemita ese que usted tiene es contagioso. ¿Qué se puso así, Camilo? Es que me acordé que mi mujer me insistió 22 veces en que yo viniera a ver al doctor. Y ahora resulta que la que está enfermita es ella y no yo. Pues se llama nosofobia. ¿Noso qué? Nosofobia, miedo exagerado a las enfermedades. Oiga, ¿y cómo se llama lo mío? Aritmomanía. Deseo compulsivo de contar. O sea que soy un... Aritmomaníaco. Una persona que todo el tiempo hace cálculos en la cabeza. Me urge llegar a mi casa. Voy a azotar la puerta del cuarto y le voy a decir... ¡Vieja, póngase sexy que ya llegó su aritmomaníaco! ¿Se ponen mal? Tranquil, buenas tardes. Así. ¡Putísima ese caso de banco! ¿Qué le pasa? ¡Esto se fue de la cabeza! ¡Me dio! A ver, no, señora, tranquila. Aquí, mi amigo Alfredo es una gran persona. Solo tiene un problemita que hace gestos obscenos. Dice groserías, pero lo hace sin querer. Ah, claro, tiene el síndrome de Tourette. Es exacto, ¿sí? Ah, y usted, ¿cómo lo sabe? Porque lo vi en un documental en televisión. ¿Usted no? No, nunca. Por mí puede hacer de su culo un papalote. Perdón, señora, discúlpeme, por favor. Ay, ya, Alfredo, basta de disculpas. Perdón. Y usted deja de persignarse que lo va a hacer sentir culpable. Ya le dije que no lo hace a propósito. Señorita, ¿el doctor está ocupado? No sabría decirle. Llevo apenas aquí dos minutos. ¡Ah, ah, ah! ¡Tres minutos! ¡17 segundos! ¿Y usted sabe algo? Hombre, ¿yo qué voy a saber? Llevo esperando esta cita hace 13 meses y medio. Cinco minutitos más, cinco minutitos menos. ¡Jodense todos! Bueno, que ya le dije que no lo hace adrede. ¿En qué idioma quiere que se lo diga? No quiero que me lo diga en ningún idioma, porque yo tampoco. ¿Usted tampoco qué? Tampoco lo hago adrede. ¿No? ¿Dónde me vine a meter? Señorita, ¿me puede pasar el libro de oraciones que dejé sobre la mesa? Sí. ¿Sí sabe dónde queda el baño, no? A ojo de buen cubero, yo creo que se va a echar entre 170 y 210 jabones al año. ¿Cómo la ve? ¡Caro, carísimo! Muy caro, la ve. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿Usted también tiene cita con el doctor? Sí, sí. Bueno, pues ¿a cuánta gente citó hoy? No tengo ni idea, pero vamos bajándole a las luces, porque se están aproximando bichos muy extraños. ¡Ay, la luz! ¿Y te que encendidas las luces? ¿Y el gas? ¿El gas también? Ay, no sé, puede ser. Señores, ayúdenme, por favor. Sí. Hay tres personas antes que yo, ¿verdad? Sí. Así es, usted es la cuarta por orden de llegada. Si quiere, yo le dejo mi lugar por aquello de que no le explote la casa. El señor llegó antes que yo. Y la mujer, la que se la pasa en el baño, ella es la tercera. Sí, pero yo no tengo prisa, así que le puedo ceder mi lugar. Ay, muchísimas gracias, caballeros. Son ustedes muy amables. Que Dios los bendiga. Le dije que era buena gente. ¡Vagina caliente! ¡No! No, mira, tranquila. Se la pasa diciendo peladeces, pero lo hace sin querer. Está bien, está bien. ¡Que te coja el burro! Y cuando lo hace eso, la mujer se presina peor que si fuera domingo en misa, mira. Ya veo, ya veo. Ay, ya veo. ¿Dónde lo puse? Bueno, ¿alguien sabe a qué hora empieza a atender al doctor? No tengo ni idea, pero al ritmo que vamos, yo creo que vamos a terminar sentados unos encima de otros.